¡Hola! ¿Qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y, ya sabéis, director de parainmigrantes.info. Hoy hablamos del niño que ha nacido en España, de la pregunta que nos hacen muchos de nuestros seguidores y suscriptores, si puede solicitar la nacionalidad española. No te pierdas el vídeo. Ahora, justamente, es el momento en el que te tienes que suscribir a nuestro canal en YouTube. No dejes de hacerlo porque así recibirás un aviso de todos los vídeos que venimos publicando aquí en nuestro canal, de los directos que hacemos, etcétera, etcétera. Activa las notificaciones, dale un like si el vídeo te parece interesante y déjanos un comentario si este vídeo te genera alguna duda o consulta. Pues bien, tu hijo ha nacido en España y lo primero que te planteas es solicitar la nacionalidad española. ¡Ojo con esto! Ojo con esto que incluso hay algunos abogados, hay algunos profesionales del derecho que se confunden, ¿vale? Y entienden que en el momento que el niño ha nacido en España ya puede pedir la nacionalidad española. Y muchas, incluso, alguna vez, vosotros os pensáis que por el simple hecho de nacer en España el niño alguna vez ya puede ser, ya sea español, ¿vale? Ha nacido en España, es español. Esto es equivocado. O hay gente que dice, bueno, ha nacido en España, esperas un año y le pides la nacionalidad española. Esto no es así, no es así. Es decir, el hijo de un extranjero que nace en España, efectivamente, puede tener determinadas ventajas o tiene determinadas ventajas de cara a la adquisición de la nacionalidad española a través del procedimiento normal de nacionalidad por residencia, ¿vale? Pero hay que cumplir unos requisitos. Y también es cierto que en algunos casos, en algunos casos, el simple hecho de nacer en España, ¿vale? Le da la posibilidad de ser español a ese menor que ha nacido en España, español de origen, por el simple hecho de haber nacido en España. Entonces, vamos a diferenciar dos supuestos. Supuestos en los que ese hijo que ha nacido en España, hijo de extranjeros o ha nacido en España, puede directamente ser español, ¿vale? Y en los que no puede ser directamente español, pero al año podría solicitar su nacionalidad española. Entonces, vamos con el primero de los supuestos. Ya sabéis que, lo hemos hablado muchas veces, en algunos casos, cuando dos extranjeros tienen un hijo en España, ¿de acuerdo? Puede ese niño ser español directamente, ¿vale? A través de lo que se conoce como el procedimiento de nacionalidad con valor de simple presunción. ¿Cuándo se produce esto? Cuando la nacionalidad de los padres, ¿vale? Cuando el niño ha nacido en España, principalmente, y la nacionalidad de sus padres no le atribuye a los países de nacionalidad de sus padres, la normativa de los países de nacionalidad de sus padres, no le atribuyen automáticamente y de forma directa la ciudadanía a ese hijo. Por ejemplo, los casos de colombianos, dos colombianos que tienen un hijo en nuestro país. Pues ese niño no es colombiano automáticamente y, por lo tanto, si ha nacido en España, ese niño puede solicitar directamente la nacionalidad española, ¿de acuerdo? Siempre y cuando, naturalmente, no haya hecho la solicitud de la colombiana. Entonces, ese es un caso. Por ejemplo, los hijos de argentinos, dos argentinos que tienen un hijo aquí en nuestro país, que nace en España, pueden solicitarle para ese niño directamente la nacionalidad con valor de simple presunción, una nacionalidad española originaria y ese niño se convierte en español. Esto es súper interesante, súper interesante porque ya sabes que colombianos, argentinos, rusos, brasileños, etcétera, algunos hijos de esos extranjeros, de esas nacionalidades, pueden conseguir una nacionalidad con valor de simple presunción. El segundo supuesto sería en los casos en los que ese hijo, ¿vale?, no es español por el simple hecho de nacer en España. Por ejemplo, el hijo de un ecuatoriano, ¿de acuerdo?, el hijo de dos venezolanos, el hijo de dos norteamericanos, ¿vale? Todos esos niños no se les atribuyen, las normativas de los padres les atribuyen la nacionalidad de los padres, es decir, el hijo de un ecuatoriano nacido en España no puede ser español directamente porque ya la normativa de Ecuador le atribuye esa nacionalidad ecuatoriana, ¿vale? Entonces, se nos abre la posibilidad de cómo le hacemos una nacionalidad a ese niño. En este caso, si los padres son residentes legales, ¿vale?, si los padres son residentes legales, como es hijo de un residente legal que ha nacido en España, lo primero siempre que hay que hacer es, primero, una vez que nace, hay que inscribirlo en el registro civil. Segundo, hay que dotarlo de su documentación personal, es decir, si es hijo de un ecuatoriano, pues del pasaporte, del pasaporte ecuatoriano. Lo tercero, habrá que dotarlo de una residencia legal, como es hijo de un residente legal, es un niño ecuatoriano nacido en España, hay que dotarlo de una autorización de residencia por ser hijo de un residente legal que ha nacido en España, se le dota de su residencia. Y al año, desde que tiene la residencia legal, ¿vale?, no desde que nace, sino desde que tiene la residencia legal al año, es cuando se te abre la posibilidad de pedir nacionalidad por residencia por haber nacido en España, ¿vale?, pues los plazos normales de 10 años se te reducen a solamente un año de residencia y puedes solicitar la nacionalidad española por residencia para ese menor nacido en España, ¿de acuerdo? Esto es muy beneficioso, por ejemplo, en los casos en los que a determinados extranjeros se les piden plazos de 10 años de residencia. Por ejemplo, el niño de dos residentes legales de Marruecos, dos marroquíes que viven en España con tarjeta de larga duración, por ejemplo, con tarjeta temporal y tienen un hijo en nuestro país. Pues ese niño puede ser español directamente por haber nacido en España. No, directamente no. Ese niño es hijo de marroquíes, es marroquí, por lo tanto, se le inscribe en el registro civil, se le dota de pasaporte marroquí que hacen en su consulado marroquí, se pide su residencia legal por ser hijo de residentes legales, y en vez de esperar 10 años, que sería lo normal para un ciudadano marroquí, como el niño ha nacido en España, pues al año podemos pedir nacionalidad por residencia. La nacionalidad por residencia, la misma que piden los padres, es decir, esto es por vía telemática, en este caso sin exámenes porque es un menor de edad, pero por vía telemática, con una cierre de documentación, etc. Y al año de ser residente pedimos esa ciudadanía y ya es lo que trae el procedimiento. Por lo tanto, no penséis que simplemente por el simple hecho de nacer en España ya eres español, porque no es así, o simplemente por el hecho de nacer en España ya al año puedes pedir nacionalidad, porque tampoco es así exactamente, es como lo acabamos de contar. ¿Ok? Pues nada, si tenéis alguna duda, ya sabéis, aquí tenéis nuestros teléfonos de asesoría, podéis contactar con nosotros y dejarnos un mensajito que estaremos encantados de poder responderlo. Un abrazo. ¡Gracias!